Mateo 10, del 26 al 33. La verdad. Y en primer lugar es nada oculto. Tenés que ser en tu vida transparente. Una persona que no tenga doblez. Vos sos una persona que podés dar mucho en este mundo. No seas una persona conflictiva. Generá tranquilidad y buscá generar paz. Tratá de poner eso que Jesús trajo a esta tierra tan convulsionada. Porque somos medios cómplices, ¿eh? Somos medios complicados en la vida. Y también en la relación con las personas. Por eso no te trague las cosas. Aprende a hablarlas y saberlas decir en su momento. Por eso también sé prudente. Pero también transparente. Prudencia y transparencia. Hoy pidamos a Jesús prudencia y transparencia. Pero el segundo punto es no temas. Vamos, en esta cuarentena hay que seguir adelante. Dios nos pide que sigamos luchando y caminando. Porque esto sigue. Y si miramos para atrás, ya venimos caminando un camino largo de casi 100 días. En donde la angustia y la incertidumbre golpean. No tengamos miedo porque Él está con nosotros. Porque Él nos fortalece, nos acompaña y vos en esto no estás solo. Por último, reconocer, vos vales muchísimo para Dios. No me cansaré de decirte que sos importante y vales mucho. Por eso no te achiquees a las situaciones. Pelea por la verdad y pelea con la verdad. Llenate de Dios para vivir en paz. Pero hoy no dejes que nadie te quite la paz. Que Dios te bendiga, te acompañe, te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Feliz Día del Padre a todos los papás. A los tres tipos de padres que yo digo que siempre están. Está ese papá que tiene esos hijos y que los ama y le muestra ese cariño, ese amor. Está ese papá de corazón que capaz que no tenga hijos biológicamente, pero tiene un corazón tan grande que tiene ese don de paternidad. Y después está el tercer tipo de papá, que es ese papá de visión sobrenatural. Que te lleva a verlo a Dios como un padre. Que te enseña a verlo a Dios como un padre. Feliz Día a todos los papás y que Dios los bendiga muchísimo en el día de hoy. Un abrazo a todos los papás. Viejo querido, papá, a vos me dirijo. Gracias por todo. Que Dios te bendiga y gracias por las alegrías también que hemos compartido. Un abrazo. Gracias a las alegrías también que hemos compartido. Un abrazo. Un abrazo.